Calles sin semáforos, rayados, barricadas e incendios son parte de los daños tras el estallido social. Así luce el centro de Talca por estos días, panorama que se repite a lo largo del país. Hasta la capital regional llegó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monqueber, se reunió con el intendente y alcalde para anunciar el trabajo de recuperación de las ciudades y sus espacios públicos. Vamos a iniciar un catastro que ya está en pleno proceso a través de las seremías con el gobierno regional y con los municipios para poder ver la magnitud de los daños que han ocurrido, desde cambio de semáforos o reparación de semáforos. Esto permitirá cuantificar los daños a nivel nacional. Y luego con los vecinos, con los municipios, más el gobierno regional, nos vamos a coordinar de la mejor manera posible para poder hacer lo más eficiente la asignación de recursos. Nosotros disponemos ya para estos dos meses que quedan, del año 2019, un poco más de 10.000 millones de pesos. Monqueber señaló además que presentarán un proyecto de ley al Congreso que busca simplificar los trámites de permisos para reparar los locales comerciales saqueados o destruidos. Este aporte que se entrega por parte del ministro de la Vivienda viene a resolver un problema de infraestructura urbana, pero también de movilidad y que permita a nuestro comercio local y a nuestros vecinos vivir en condiciones de paz y también de tranquilidad. Solo en Talca, según el MIPU, hasta el 15 de noviembre se estimaba en más de 500 millones de pesos los daños. Por eso es importante el anuncio de este catastro en toda la región. La disposición que tiene cada uno de los sectores para ayudar a establecer otra vez la calma, establecer la funcionalidad de cada una de las comunas de las ciudades, en las cuales son tan importantes los semáforos, el mobiliario público, la estabilización del orden en cada una de las ciudades. Los espacios públicos, como la Plaza de Armas, son fundamentales para una comunidad, por eso el llamado es a cuidarlos. Yo creo que son importantes en ese sentido desde el punto de vista colectivo. Por lo demás fueron pensados así, fueron diseñados de esa manera, para hacer espacios de representación social, cada cultura ha ido modificándolos y transformándolos a su imagen y semejanza. Son espacios de convocatoria no solo para las movilizaciones, también para encuentros familiares y recreación. En fin, lugares que con el paso de los años mantienen su importancia.